¿Qué hacemos? ¿Vamos buscando un partido? No, no, no vamos a buscar ningún partido En el título del vídeo pone vuelve a la posesión Y hoy quiero que vuelva a la posesión Porque no estoy a gusto con nada Quiero algo más, tío Y creo que ese algo más es Xavi, de entrenador Y creo que ese algo más puede ser un 4-3-3 Voy a buscar partidos Vamos a perder partidos O sea, eso está clarísimo Vamos a perder muchos partidos Pero no me importa porque al final Quiero adaptarme a un nuevo estilo de juego, ¿sabes? ¡Oh, no! ¡No! Y me sale el 37 Tócate los cojones, tú O sea, digo que voy a probar algo nuevo Y me sale el 37 Tío, qué mal Me hubiera llevado mi equipo A ver qué podemos apañar Voy a poner a Leo de media punta A Eto'o A Eto'o, madre mía Es que de verdad Creo que siempre voy a llamar a Mbappé Eto'o No sé por qué, tío A Eto'o nunca le llamo a Mbappé Pero a Mbappé, tío, de verdad No hay manera A Mbappé le llamo hasta Batistuta Voy a poner defensivo a los laterales Voy a poner delantero liberado a Mbappé Solo A Mbappé este año Que sepáis que nunca le voy a llamar por su nombre O sea, es algo que ya Ya deberíais haceros a la idea Bueno, a ver Habrá que intentarlo ¿Qué cojones? ¿Qué somos? ¿Luchadores o...? No, espera, no Eso es de Billy Da igual Me he liado ¡Somos Jedi! Uy, espérate tú Jedi, pero échate a defender Joder No, espera, no Piú, oye, que te pude Si te pude Y Al Jacob Hi 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 Teams Hi His Hi 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 Uy, qué pena Furlan, 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 no llega Puyi, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Puyol? La madre que lo parió La madre que lo parió ¡Uf! Tío, qué mala suerte ¿Qué cojones hago? Qué mierda que voy a hacer Oye, que no me vaya ganando 2-0 en el minuto 10 Para mí ya es un logro, ¿eh? Lo está haciendo muy bien, ¿eh? Ha llevado a Casemiro ahí arriba Calma Pero Furlan, tío ¡Dale, tira! Penalty ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh, qué pena! A ver, que dure un poco, por favor Qué bien lo ha hecho ¡Buah! Voy a echar un poco a defender Qué bien, Leo ¡Buah! ¡Vamos, Goretzka! ¡Vamos, Goretzka! ¡Qué buen pase, Goretzka! ¡Vamos, Mbappé! ¡Vamos! ¡Uh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver si mi estilo era la posesión Me va a destrozar Y me va a destrozar Lo sabéis, ¿no? Por favor, por favor, por favor ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! 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 ¡Estaba por delante! ¡No! ¡Tío, y encima me gana Neymar! Bah, es que he conseguido el 12 Bah, no, no Da igual, da igual Venga, va Eh, estaba por delante ¿Qué? Se ha saltado Casi miro contra Gaby Y ha ganado Gaby, tío Me parece muy, muy feo Lo que acaba de pasar ¡Tío, tío, tío! ¡Estaba ahí! ¿Cómo me jode el efecto Konami, chaval? En, en, en Pero que, lo A favor también, o sea 2-0 al 2-1 automático Luego mis jugadores ya no meten la pierna ¡Va! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Tiene el momento que Gaby? ¡Joder, tío! ¡En serio! ¡En serio! Casemiro, tío No tires, no tires, Forlán No tires, no hace falta A ver, tío Penalti 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 Tío 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 ¿Quién me ha empujado de frente? Tío, ¿cómo no va a pitar penalti ahí? Le hago el amago No toca el balón en ningún momento Y nos chocamos cara con cara O sea ¿Qué puede haber más penalti que eso? Hombre, sí Que se tira al suelo y me partan las piernas También, también puede ser Va, venga, va, va, va Va, que va ganando, Dani No, no, no Va ganando Tranquilo, va ganando Joder, Arnold, tío Arnold, te la tragaste, tío Te la tragaste, te la tragaste Puyol, estabas por delante Joder Vale, tío Pero, ¿y ese cambio de cursor? Uf, qué pena, tío Se iba Leo, ¿eh? Es gol, es gol, es gol, es gol, es gol ¡Buf! ¡Buf, buf, buf! ¡Aaah! Qué buena defensa, tío Qué golazo Ah, un golazo, un golazo Nada que decir No, no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Vale, venga, bien, bien, bien ¡Oh, qué pena! Qué puta mierda de tiro acabo de hacer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Vamos! Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Qué partido, chaval! ¡Qué partido! Sobre todo por el hecho de estar probando cosas Joder, que lo habéis visto en el directo O sea, hemos empezado Según hemos empezado he dicho Va, voy a cambiar la estrategia A ver qué tal con esta nueva estrategia y tal Tengo el equipo sin espíritu de equipo bien O sea, todo mal, todo mal No sé cómo he podido ganar este partido Sobre todo A ver, yo sé, soy un rival bueno y eso Pero no... O sea, quitando el hecho de que sea un rival bueno Que, por cierto Vamos a esperar a ver cuántos puntos nos dan Aparte del hecho de que sea un rival bueno Estamos hablando de que juego el partido Con una estrategia improvisada totalmente Es que ha sido totalmente improvisado el partido Increíble O sea, increíble Ha estado bien, ¿eh? Ha estado muy bien el partido No me esperaba ganar, sinceramente Porque el rival creo que tiene un nivel tremendo Y es que estamos probando cosas Es que ganarle a este rival probando cosas Bueno, probando cosas Ya la estrategia se queda para siempre, supongo Porque vamos A ver cuántos puntos nos dan No... 128 Qué poco, tío Qué poco Qué poco O sea, ¿qué era? El 37 de ranking O sea, si juego 3 partidos Y gano 2 Y empato 1 O sea, ganar 2 partidos Y empatar 1 Contra un top 40 Te suma 8 puntos Pero vamos a ver Pero vamos a ver O sea ¿Cómo quieres que sume puntos? O sea Perdón